La propuesta lanzada por parte del equipo de gobierno es el poder trabajar en un consenso en el cual todos los grupos políticos puedan hacer sus aportaciones de cara a la incorporación de remanentes futuras en los próximos presupuestos durante estos últimos años, teniendo en cuenta de que la incorporación de remanentes es lo que nos va a permitir ejecutar obras que quizá en nuestro presupuesto ordinario no tengan cabida, lo ideal sería planificar a tres años vista cuáles son aquellas grandes obras que necesita el municipio, que nacidas desde la aportación de todos y desde el consenso de todos los grupos políticos se puedan ejecutar para poder trabajar ya en esos proyectos necesarios para Benicassim y que cada año con la incorporación de remanentes puedan irse ejecutando.